La gente que necesita decir, no, bueno, pero hay que separar a la obra del artista. Y a mí esa matriz me enloquece y me genera rechazo porque me recuerda a los que te dicen, no, pero hay que separar al Diego Persona del Diego Jugador. Es la misma matriz, es separar la obra del artista. Y a mí no me interesa. A mí no me interesa, para apreciar una obra de arte, saber cuál es la moralidad del artista. O saber qué cosas hizo en el pasado que pueden haber sido cosas terribles, o cosas que para la época son terribles y que para la época del artista no lo eran. O cosas que para la época son terribles y que para mí no son terribles. No necesito saber la moralidad del artista para defenderme de que me gusta una obra. Entiendo que el mundo tiene bien y tiene mal, y que el bien y el mal coexisten todo el tiempo. No necesito atajarme. Entonces, si comparto una canción, si comparto un cuadro, si comparto algo que me dio placer estético, que me dio placer auditivo, no necesito aclarar que no soy el artista. ¿Qué es esa pavada? A mí me parece ridícula. No necesito separar ninguna obra de nada. Necesito apreciar el arte por lo que es, puro y duro. Si me parece una cagada es porque me parece una cagada. Y si me parece brillante, me va a parecer brillante.